es como dos veces mi saltamonte en la playa si queréis verlo entrar en mi directo estos veces mis altamontes quieren ser saltamontes acércate no nos acercamos espérate aguanta pero si el saltamonte no se va a mover de aquí si tiene pinta de que esa es su zona tiene pinta de tiene pinta de miniboss para que si lex y es que bajo si puedo pillar si lexé si puedo pillarle si lex meTheTheeeeee no, no ha funcionado. no ha funcionado. No no no. no no no. se podrán darme. Venga eh hijo de p***. vale es fácil de matar, es fácil de matar. No me complica, no me complica No, no, el problema es que hace mierda Va, va, va Vale, bien, bien, lo tenemos, lo tenemos Así me gusta, esquizo Vale, bien Tenemos Kitina Y yo tengo, no, no, da tres Porque yo tengo uno Habéis matado el saltamonte, ¿verdad? No, no, no De hecho no nos hemos acercado Cuando estés Vamos Alejando a nuestro saltamonte lo máximo posible Estoy recogiendo miel Ah, chachi La miel sirve para el este curativo mejor Cortapiedras, tijeras de Silex Vale Ok, let's go ¿Eso de ahí es un lagarto? Una salamandra Una salamandra, gente ¿Y cuánto se necesita para tomar una salamandra? Pues no sé, todavía no lo hemos descubierto ¿Qué viene? ¿Qué viene? Come Claro, vamos a tener que matar a la primera, ¿eh? De todas No podemos tamiarla Como vengan a todos los que matan ¿La matamos a ver quién nos da? Eh... Es una penita, la verdad, pero... ¿Soltará la cola? ¿Como las reales? Sí, pues no sé ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me ataca una abeja reina, una abeja normal Ah, esa, correr, esa, correr, esa, correr Sí, pues sal por patas Espérame aquí, espérame aquí Vamos a partir de acá a un lagarto, un momento Eh, espérate Espérate, ¿qué nivel es? Tu puta madre de salud que tiene No sé yo si no sale, entonces No, muero de caída Vale A tu puta madre Vale Vale, dale, dale, dale Dormir con delicia Vale, tiene su propia delicia Vale, queda, queda Inventario lleno Vale, a piel de hertil Vale, vale Tengo el inventario lleno Vale, yo pillo esto Vale, a piel de hertil Esto es lo que da Los huesos... Vale, me bajo los huesos, eh Caldo de restos, caldero Va a parecer un caldo de restos Vale Un caldito, tío Un caldito de paneo Ah, una cerbatana Uh, like it ¿Qué más? Yo tengo que volver a casa Por cojones Maza de hueso ¿No pueden dar todo junto, tío? Eh... Yo tengo que volver por co... Ay El saltamontes no salta al montes, eh Ya Si lo pasas Casi Pero no lo salta Pero... ¿Escala? Joder, se escala Vale Escala bien, escala bien Me cago bien Salta con un condenado Y escala No sé por qué Pero me da que Estos bichos Nos tenemos que haberlo cargado Cuando tuviésemos cosas mejores, ¿no? Pero como estamos zumbados Pues la verdad que es que no... Escúchame Nosotros somos prácticamente La Inquisición Española, ¿vale? Entendé Ok ¿Estaban preparados? No Pero por lo que sea, funcionó Exacto No sé Tú que te viene muy cara, joder Come pollo Y voló Yo Yo quiero la quitina, tú, palacha Necesitas Pico de Silex o superior No te preocupes Que voy pa' ello Me he comido una piedra ¿Llegará? Uy Hola, abeja reina Eso ya me iba He dicho que ya me iba ¡He dicho que ya me iba! Bueno, a lo mejor Caer justo en el panal de abejas No... No, ¿no? No No es lo mejor para huir de las abejas No, creo que no Y puedo hacer salchichos de escarabajo ¡Ole! ¡Ole los caracoles! Digo los escarabajo Hola, ¿qué tal? ¿Me ayudáis a recuperar mis cosas? Aquí hay mucho barco Eso es lo bueno Pérate Hola Solo estoy yo Pero cuenta Vente conmigo Voy Dejo al coso aquí Si quieres, sí Si no, no Entonces esta trepa paredes No mucho O sea, sí Aquí llega Lo suficiente Bueno ¿Qué es esta? ¿Es arriba? ¿Has marcado tu tumba para verla? Sí, sí, sí Pero... Claro Tengo que encontrar el camino Ah, vale ¿Para qué? Vale He encontrado lo que viene siendo la corteza El trío, ¿eh? Ahorita vamos el pico de Sieve ¿Qué me intenta atacar? Vale Voy a una taza allí A mí si me dices más o menos dónde está Una bota Pues que es complicado Es que... Oye, pero si aquí hay mariquitas Oye, gente ¿Y si vamos a dormir antes de tal? Sí, es que te acerco Ya Pero es en una zona de abejas Y se está haciendo de noche Vamos Y ya de por sí Las abejas de día Nos hacen mierda No, pero me he caído Hola, bueno, diré Es que tengo hasta ahora Hola, bueno, espera Que subo Vale O se esperó en el coso este Es que yo no sé calcular cuánto es la distancia De salto Sí Cuesta un montón Pero una vez que te acostumbras Ayuda, hago cosas Puta, aquí hizo Que yo tengo que ir andando, ¿vale? Sí, sí No te preocupes Justamente lo que estamos haciendo Es para evitar que tengas que ir andando Exacto Hola Ya está, vámonos Ah, vale Espérate que mi esquizo me... Quiero subir Vale La pobrecita Esta que se cae al suelo Esta es una mierda ¿Quieres vendas? Quiero vendas Quiero comida Quiero vivir Ah, ¿sabes que te puedes cubrir encima del esquizo? ¿Cómo? ¿Te puedes cubrir encima del... Este hombre? Sí, creo que... Creo que puedes literalmente hacer todo Lo que podrías hacer de normal Tiene que tocar acular Vale Vale Yo lo que no sé es por qué no te bajas Porque me mola, tío ¿Te has cogido cariño? Sí, tío Una cosa, no hay camas Ah Claro, por eso quería recuperar mis cosas Bueno, tengo otro montón de fibra Tengo que hacer también un cojón, bro Porque escucho... y yo te he dejado bueno vale cariño ven de aquí y aquí no pero que ya no tengo no tengo ni nada pero por eso te ha dado actúa la cama todas las cosas las minicamas improvisada porque claro yo no tengo las hemos improvisado con lo destruyó tranquilo aquí pues pero espérate que no recogía el domingo el domingo 5 de noviembre que tengo que devolver por lo que te la había recogido donde es que no lo he recogido entonces es que como de noche no veo un carajo de noche vale os dais cuenta de que de noche brilla todo y si es que tenemos de todo tengo que no venda de la verdad y yo tengo que es el esquizo déjale algún problema con mi esquizo la dejo de brillar hasta los ojos está triste yo tengo para cocinar un montón pero para eso necesito necesitas ahora la hoguera yo creo que después todo va a hacer la hoguera voy a hacer la hoguera ya haré la casa y en un rato marcharé a rol de gta por una razón tengo rol escrito y aquí se me va a hacer muy complejo estar en las dos cosas vale vale a ver eh donde estás aquí para ti gracias Dios mío comida nunca has visto tanta comida junta no, no, no tu saltaconte se va a cocinar es que tenía frío vale a por mi lápida a por él es que si pudiese si pudiese marcarla yo iría de un salto literalmente desde aquí ¿vais a venir o...? ah, sí, sí, sí vale, vale me está siguiendo ahí, espera esquizo, quédate aquí que a lo mejor palmas vamos exactamente vamos para abajo hostia hay veces que o va muy rápido o va muy lento me encanta sí, la verdad es que para subir va lentísimo el hijo de puta pero para bajar es como para bajar es como para bajar es como para ver, tiene sentido, ¿no? pero en verdad tendría sentido que fuese al revés pero yo también porque está tu lápida, a ver ¿ves la zona de abejas? ahí hijo de puta eh, eh, eh me calmas vale vale hay que ir por aquí Eloy, que hay que seguir a a ella ah, vale es que no sabe es que no sabemos dónde está la lápida bueno no sé dónde está la lápida mejor dicho ah, mira pole es que eso da igual ni toma tu lápida coño eso te iba a decir yo no, no vayas pillando cosas que a lo mejor tienes el inventario lleno claro no, no sigamos coño en verdad que aquí hay que rodear que no tengo falta montes cariño o sea, es que a ti te sale la lápida donde está, ¿no? que sí vale, vale sí, sí, sí no, sí si está yendo justamente por eso porque lo tiene marcado en el mapa lo que pasa es que por ahí yo no puedo ir porque no puedo subir eso sí tener cuidado con estar sprintando todo el rato que como tengamos que combatir estamos facet y se le carga rápido tampoco hay problema no hay tanto no, no si yo lo digo porque como se nos junten dos como aquí os recomiendo sprintar mauiwani último a tiempo vale coño amigos mira, un barco no, no ese barco ahí es donde está el rino el rino abajo ¿es seguro hacer eso? sí hola ahora ¿cómo bajemos ya? no sé por aquí por aquí no, no, no uff bueno pero pero tú ¿para qué sigues? pues que pues que quieres que te diga pero yo ¿dónde están mis saltamontes? aquí ¿pero ha muerto otra vez? esta mujer es que más herido claro más esa estampa ¿pero puedes tomar mis cosas, no? creo que sí no lo sé déjame ver a ver ¿dónde está la tumba? aquí arriba ¡ah, arriba! sí, macho creo que los saltamontes podemos es que no sé ¿y entonces ¿por qué hemos bajado? porque no podíamos volver al rubio otra vez vale estoy arriba yo tengo el inventario petado a ver puedo coger todo pero dejo la piedra el pelaje otro poco de piedra el infa y una cabeza de hormiga o sea que vale tengo todo prácticamente vale, entonces sí así que lo hacemos así y leemos ¡vamos para casa! ¡ah, hola, buenas tardes! me lo mola que no tiene daño que ir a esto que sí, que sí o sea, yo por eso voy súper tranquilo porque ¡uy! joder, macho pero sigue para adelante, coño no te estampes, cabrón le estoy dando una vuelta entera ¡hostia! pues la vuelta entera me da que no se vuelve el rinoceronte sí, es que lo vi, tío lo vimos sí, sí, sí me he metido en el agua directo en este bicho ¡hostia! ¿qué pasa si lo tiras al agua? bueno ya es enorme que sí, que sí que sí pues nos estuvo persiguiendo antes bueno, antes ¡qué jode de tanta vida, eh! lo más gracioso no fue eso lo más gracioso fue que no sé qué estábamos diciendo creo que nos estábamos burlando o algo no lo sé o sea luego se estaba burlando y va el bicho es que fue es que literalmente para que te hagas la idea estaba mirando a Bea vale, y digo ¡qué buen culo! tienes el escarabajo y me dice ¡es un bicho! y yo ¡y qué! ¡tiene buen culo! he matado a mi este va vaya, gordita vaya bueno, se puso así en plan ¡qué buen culo! no sé qué y de repente ves al bicho pasar por delante mío sudarle la polla ¿quién estuviste? y venir oye ¿por qué no están las locas? ¿por qué no están las las camas? pues yo tampoco lo sé pero bueno por lo menos el escarabajo lo tenemos ¿por qué no están las camas mi gente? ¿quién ha quitado las camas? yo no podía creo que fui yo porque dijo esta que quería quitarlas y pues las quito pero ¿por qué quitas las camas? yo qué sé voy a devolver las camas voy a devolver las camas ¿sabes lo? bueno, que es que pensaba que se haya muerto el este porque se haya metido dentro del mar pero como se ha tepeado no ha dado tiempo a ahogarse y lo tengo de la vuelta pero no más oye qué gusto viajar así te lo juro es una cosa ya vale pero de mientras estoy siendo perseguida por un hormigotoro un escarabajo cinco abejas y una abeja reina bueno eso hay que decir que cuando tengas al saltamontes te va a dar más tensión que cuando no lo tenías porque con el saltamontes vas a sentir todo el rato que va a morir el saltamontes niño voy a por madera voy a por madera y aquí he estado chillando que no se le oye a que seguía chillando a po' oye mi escarabazo me está trolegando o sea mi escarabajo el bicho este 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 retrasado este te he hecho A ver, repito, yo le llame esquizo por algo. ¿Se os ha echado? No. No, ¿por? Porque a mí sí. Mira, se ha echado. Sí. Yo he vuelto a morir en el mismo sitio, macho. Es que el... Puto esquizo. Se ha ido solo, tío. Me ha dejado vendido el cabrón.